¿Cuál es su pensamiento acerca del actual gobierno y específicamente del presidente Petro? ¿Del actual gobierno nacional? Sí, señora. Yo creo que tiene muchos retos, es un gobierno de cambio, ¿cierto? Las personas votaron por el cambio y cambiar es todo un desafío. Sí, señor, yo voté por Petro. Yo voté por el cambio, considero que Colombia e incluso Medellín necesita un cambio y que ese tránsito no va a ser fácil, porque cambiar siempre trae todas sus dificultades. Ahorita hablaban de la reforma, creo que la reforma es una apuesta fundamental para la garantía del derecho a la salud. Creo que no cambia el sistema en profundidad, cambia algunas funciones de los actores, pero todo lo que busque, la garantía del derecho al trabajo, la garantía del derecho a la salud, a la vida, a la vivienda, tiene que darse un buen tránsito. ¿Qué espero? Que se maneje de la mejor forma, con el nivel, con el profesionalismo, pero sobre todo con la responsabilidad social.